Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Unos científicos crearon unas baterías de diamante que funcionan con desechos nucleares que pueden durar durante miles de años. A diferencia de la mayoría de las tecnologías generadoras de electricidad convencionales, que utilizan energía para mover un imán a través de una bobina de alambre para generar una corriente, este nuevo invento se trata de un diamante fabricado en el laboratorio que cuando se coloca en un campo radiactivo es capaz de generar una pequeña corriente eléctrica. No tiene partes móviles, no genera emisiones y no requiere de mantenimiento. Tarda aproximadamente 5.700 años en consumir el 50% de su energía, lo que es aproximadamente tanto como el tiempo que lleva existiendo la civilización humana. Para que funcione, lo que se hace es encapsular materiales radiactivos dentro de los diamantes, por lo que este invento podría suponer una solución al problema de los desechos nucleares y a la vez ser muy práctico en dispositivos eléctricos de baja potencia en los que se necesita una larga vida útil de la fuente de energía, como marcapasos, satélites, aviones de gran altura o incluso naves interestelares. La primera ambulancia voladora completó satisfactoriamente su primer vuelo. Se llama Cormoran y no es más que un dron con la increíble capacidad de poder transportar a dos personas sin conductor. Lleva casi una década siendo desarrollado, pero la semana pasada se anunció que realizó satisfactoriamente su primer vuelo completo de dos minutos sin piloto, es decir, totalmente autónomo. Despegue, vuelo en una rueta predeterminada y aterrizaje. Y todo fue, como estás viendo, de maravilla. Su gran innovación tecnológica, además obviamente de que no necesita de piloto, es que los rotores forman parte del fuselaje de la nave, por lo que ocupa mucho menos espacio, algo que le permite volar por el interior de montañas, edificios e incluso entre las calles de una ciudad. Algo que no puede hacer un helicóptero, por lo que se espera que en unos años permite rescatar a personas y animales que se hayan quedado atrapados en sitios donde no pueden llegar los equipos de rescate con los medios convencionales. Además, podríamos estar vislumbrando el transporte del futuro, los taxis voladores, aún tiene muchos problemas, como la duración de las baterías y su estabilidad, por lo que la versión definitiva aún no tiene fecha, pero en todo caso se hizo un grandísimo avance. Científicos descubrieron que el agua se congela a 100 grados Celsius dentro de nanotubos de carbono. Es un hecho bien conocido que el agua a nivel del mar comienza a hervir a 100 grados Celsius, y los científicos han observado desde hace tiempo que cuando el agua está confinada en espacios muy pequeños, sus puntos de ebullición y congelación pueden cambiar un poco, cayendo por lo general alrededor de 10 grados o menos. Pero es que la semana pasada un equipo del MIT encontró un conjunto de cambios completamente inesperado. Dentro de nanotubos de carbono, cuyas dimensiones internas no son mucho más grandes que unas pocas moléculas de agua, el agua puede solidificarse como si fuera hielo, incluso a altas temperaturas que normalmente la pondrían a hervir. Como hemos dicho, ya se conocía que las temperaturas de cambio de estado podían caer ligeramente al estar el agua en espacios pequeños, pero ni de lejos esperaba que hubiera cambios tan drásticos. Y es que en una de las pruebas del equipo, el agua se solidificó a una temperatura de 110 grados. ¡Hielo a 110 grados! Este descubrimiento permitirá la creación de hilos de hielo que tendrán muchas aplicaciones, como por ejemplo conductores de protones, pues el agua líquida los conduce al menos 10 veces más fácilmente que los materiales conductores típicos. La semana pasada se anunció un récord que se ha batido este año 2016. La gran barrera de coral ha alcanzado su máximo blanqueamiento. El blanqueamiento del coral se produce cuando, por culpa del aumento de la temperatura del agua, el coral se ve sometido a una situación de estrés que provoca la pérdida de color, expulsión y posterior muerte de su protozoa simbionte, denominado Zoshantelae. En este momento, el coral se considera muerto. Y este año, el incremento de las temperaturas en aguas australianas ha provocado la muerte de una parte muy importante de los corales en el tercio norte de la gran barrera de coral, situada al este de Australia. Los datos difundidos la semana pasada explican que en los 700 kilómetros de la zona norte de la gran barrera se ha perdido el 67% de los corales de aguas someras en los últimos 9 meses. La buena noticia, entre comillas, es que los dos tercios del sur de la gran barrera han escapado con daños menores. La región central tiene pérdidas del 6% de los corales, mientras que en el sur solo se perdió un 1%. Se sabe que la barrera podría recuperar parte de estos corales muertos en los próximos 15 años, pero eso siempre que no haya importantes episodios de calentamiento, ya sea debido al cambio climático o al niño. Se descubrió que la psilocibina presente en los hongos mágicos puede aliviar notablemente la depresión y la ansiedad en enfermos de cáncer. La psilocibina es la sustancia responsable de los famosos efectos alucinógenos de los hongos mágicos. Su consumo está regulado en la gran mayoría de los países, pero en dos nuevos estudios publicados el pasado jueves se anunció que han encontrado evidencias de que una sola dosis de esta droga puede ayudar a reducir notablemente la depresión clínica a largo plazo, la ansiedad y la angustia existencial, hasta en un 80% de los pacientes que enfrentaban la posibilidad de morir por causa del cáncer. En uno de estos dos estudios participaron 51 pacientes con cáncer potencialmente terminal que habían sido diagnosticados con depresión y ansiedad. Después de recibir una dosis de psilocibina, los participantes empezaron a experimentar mejoras clínicamente verificables en su estado de ánimo. Lo remarcable es que seis meses más tarde, un 81% de estas personas que habían sido diagnosticadas con depresión y ansiedad seguían sintiendo los beneficios de la reducción de síntomas. Por lo que estamos realmente ante dos noticias. La primera es que la psilocibina se podría usar como droga medicinal. Y la segunda es que sus efectos perduran, quizá para siempre. Algo que puede ser buena noticia para enfermos que la necesiten, pero no tanto para consumidores de ocio. Los científicos de una conocida empresa chocolatera anunciaron que han descubierto una forma de reducir el contenido en azúcar del chocolate sin que esto repercuta en su sabor. El anuncio se produce en un momento en que los gobiernos, preocupados por la epidemia global de obesidad y sus efectos negativos para la salud, están adoptando medidas sobre los fabricantes de alimentos procesados para que hagan más saludables sus productos. Y la semana pasada los investigadores de esta empresa encontraron una forma de cambiar la estructura de las moléculas del azúcar, haciéndoles agujeros, aumentando así la llamada superficie de contacto del azúcar con la saliva. Consiguiéndose así que cada partícula se disuelva más rápidamente la lengua, de modo que se puede usar menos azúcar en el chocolate. El sabor es el mismo, la diferencia es que antes no daba tiempo a que se disolviese por completo y no sobraba azúcar que nos tragábamos antes de disfrutarlo, pero que posteriormente era acumulado por el cuerpo, lo que han conseguido ha sido reducir en un 40% el contenido en azúcar, permitiendo que se disuelva todo antes de ser tragado. Esto es la primera vez que se consigue y es un descubrimiento muy positivo que será hecho público en unas semanas. Obviamente estará patentado, pero ayudará muchísimo a reducir la obesidad mundial. En 2018 se empezará a aplicar en este primer chocolate. Uno de los mayores glaciares de la Antártida se agrietó la semana pasada. Esto no sería noticia si no fuese porque la grieta se produjo en la parte interior del glaciar, es decir, en la zona continental que forma parte del glaciar. El glaciar protagonista llamado Pine Island es tan grande que su derretimiento inundaría las costas de alrededor del mundo, lo que se observó la semana pasada. Son grietas y fracturas en la parte interior de este glaciar, es decir, dentro del continente Antártico. Estas grietas normalmente se forman en los márgenes oceánicos de la plataforma de hielo, donde este es delgado y sujeto a cizallamiento que lo desgarra. Sin embargo, la grieta de la semana pasada se originó desde el centro de la plataforma de hielo y se propagó a los márgenes, lo que implica que algo debilitó el centro de la plataforma de hielo. Ese algo fue el océano, que en un proceso de retroalimentación positiva, aprovecha las pequeñas grietas que se están formando debido al deshielo para penetrar hacia el continente, creando aún más grietas y derritiendo más hielo. Estudios han sugerido que la capa de hielo del Antártico Occidental es particularmente inestable y podría colapsar dentro de los próximos 100 años a través del proceso observado la semana pasada. Estas fracturas podrían provocar un desprendimiento repentino de esta capa que colapsaría conduciendo a un aumento repentino del nivel del mar de casi 3 metros, lo que obligaría a desplazarse a 150 millones de personas que viven en costas de todo el mundo. Un estudio encontró que la religión activa las mismas zonas del cerebro relacionadas con el sexo y las drogas. En el cerebro tenemos el llamado sistema de recompensa que nos induce a repetir aquello que nos produce sensaciones agradables, como una buena comida, la música, la buena compañía, bueno, ya me entendéis. La lista de experiencias que activan este sistema es larga y aunque muchas son casi universales, algunas varían con cada persona y cada cultura. Para mucha gente la religión es también una fuente de satisfacción y en algunos casos puede ser placentera de un modo similar a como puede serlo el sexo. O al menos esto se descubrió la semana pasada. Para demostrarlo se usó resonancia magnética. Los investigadores querían averiguar qué regiones del cerebro se activan cuando se experimenta un sentimiento de paz y cercanía con Dios. Para ello escanearon el cerebro de 19 jóvenes bormones misioneros muy comprometidos con su religión mientras evocaban en ellos sentimientos espirituales. Mediante la resonancia los investigadores pudieron observar que los poderosos sentimientos espirituales inducidos en los participantes se asociaban con la activación del núcleo accumbens, una región crítica del cerebro implicada en el procesamiento de la recompensa y el placer. Un estudio muy interesante del cual se pueden sacar conclusiones muy interesantes también. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, si te ha gustado deja un me gusta, suscríbete si es la primera vez que vienes a hacer de ciencia y no olvides compartir el vídeo. Por mi parte nada más, recuerda que tienes como siempre los links hacia todas las noticias aquí abajo en la descripción por si quieres saber un poquito más, que nunca está mal. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós. Adiós.